¿En serio? Sí. ¡Ten! ¡En serio! Te queremos mucho. Gracias por invitar. Mi plis. Se lo quiere. Bueno, nada, ante todo, muchas gracias por invitarme. Realmente estoy, digamos, muy alabada, muy contenta de que haberme seleccionado dentro de todas las chicas. Y vos sabés que te aprecio mucho y te quiero mucho como persona. Y te deseo todo lo mejor en esta vida y en la carrera. Así que nada. Feliz cumple, te queremos mucho. Cada cumple yo estoy igual a jocera, la profesora. No, por el lado de mi. Te quiero un patrón y la luna puse de cada uno para entrar en la rama. Bueno, más favor. Un beso grande, gracias por invitarme. No sé. Te quiero mucho. Bueno, yo creo que te inas bien esta mayoría de edad y la pases muy bien. Genial de conocerte. En serio, no apuesto. Hola. Dos de las que te quiero mucho. Nos felicitos a la fin de la mañana.